Hidalgo, director del catalán.es. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, después de haber hecho un breve resumen de lo que han sido estos últimos 40 años, ¿en qué punto crees que nos encontramos ahora? Bueno, volvemos a estar un poco en la época del abandono, porque después de los indultos y de la llamada agenda del reencuentro, que no es una agenda del reencuentro, es una agenda del pacto con el separatismo, el constitucionalismo catalán está bastante abandonado. Una vez más, el gobierno de España ha decidido pactar con el separatismo e ignorar a los millones de catalanes que no somos, que no sentimos españoles y que no estamos por la pomada nacionalista. Es una más. Esta es otra vez más grave, porque los indultos son muy graves, pero no es nada nuevo, como habéis dicho ya. En 2017, con la victoria de Inés Arrimadas, parecía que todo podía cambiar. ¿Crees que fue una oportunidad perdida? Ha sido una... Vamos, es que lo ha sido, precisamente, que un partido que... Porque es cierto que, por ejemplo, ahora mismo ya ganó las elecciones estas últimas, y también creo que Maragallás ganó también. Por lo tanto, no era un tema que un partido no separatista ganara. El tema era que, por primera vez, un partido claramente antiindependentista y que había nacido precisamente para combatir el separatismo, como era el caso de Ciudadanos, ganaba las elecciones de manera brillante. Parecía realmente que era una nueva esperanza y que podríamos crear una alternativa fuerte y derrocar al separatismo de la Generalitat. Pero bueno, como también habéis dicho en el resumen, Ciudadanos desaprovechó su oportunidad, arrimadas a Madrid, en vez de hacer oposición y seguir trabajando, pues, bueno, con callo cada día, digamos, con persistencia, pues se fueron directamente, se jugaron solo tras otro. O sea, es que prácticamente dejaron a Carizos a solos y todos se fueron yendo. Y al final la sensación de abandono fue que Ciudadanos significó, junto con otros errores, por supuesto, no solamente se han hundido por el tema este, pero es un tema importante, pues Ciudadanos ahora mismo es un partido residual en Cataluña. ¿Corremos ahora el riesgo, Sergio, de que Sánchez haga concesiones que puedan ser irreversibles? Yo creo que más que concesiones irreversibles, yo creo que ambas partes, cuando digo ambas partes me refiero, tanto Sánchez como el separatismo, saben que no pueden hacer, que no pueden unos, no pueden pedir la luna y otros no pueden dar la luna. Ambos saben, precisamente, que la situación no lo permite. Lo que sí va a conseguir el separatismo, más que algo irreversible, es agrupar fuerzas. El separatismo está en una fase ahora, y esto lo dijo Junqueras este viernes pasado, lo volveremos a hacer, y este lo volveremos a hacer, lo haremos, pero sabiendo en qué nos hemos equivocado, y lo haremos mejor. Entonces, ¿qué van a hacer el separatismo? Sacar de Sánchez todo lo que pueda, todo el dinero, todos los recursos, todas las competencias, para rearmarse. Porque el siguiente pollo no se lo van a montar a Sánchez, se lo van a montar, cuando hay un gobierno del PP, con box o sin box. Por lo tanto, ahora lo que van a hacer, Sánchez no le va a dar nada irreversible, porque se ve que le podría costar las elecciones, pero sí va a ceder en aquellas cosas que estén en el límite, pero que al separatismo le vaya bien para engordar. Lo que quieren es engordar para poder ser muy fuertes, y cuando aquí cuatro, cinco, seis años lo intenten de nuevo, intentar ganar. Terminemos con un mensaje de esperanza. ¿Crees que las cosas pueden ser reversibles? Sí, por supuesto. A ver, yo soy muy optimista. O sea, lo han tenido todo a favor. Cuarenta años de adoctrinamiento, cuarenta años, digamos, de estar ahí machacando, utilizando millones y millones y millones de dinero público, y no ganaron, perdieron. El 17 fue un gran fracaso separatista. No lo hemos sabido aprovechar, pero fue un gran fracaso. Los indultos es un golpe muy duro. Es la constatación de que perdieron y que se fueron a la cárcel. En la cárcel, de acuerdo, comiendo a los lagostinos, pero estuvieron en la cárcel. Por lo tanto, claro que podemos ganar. Hace falta un gobierno de España en serio que quiera combatirlos y que quiera pararlo, y lo conseguiremos. Pues a ver si eso es verdad. Sergio Fidalgo, director del Catarán, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Don Fernando Sánchez Costa, ¿hay mensaje optimista? ¿Hay esperanza todavía de poder cambiar las cosas? Sí, yo creo que...